2 2 2 2 2 2 6 7 7 7 10 11 11 12 12 12 13 14 15 15 15 16 18 19 19 19 19 20 20 21 23 25 24 25 25 26 26 26 27 27 27 ¡Sin barrigela! ¡Adoño de Roñas! ¿Qué tal de Roñas? ¿Qué tal de Roñas? ¿Qué tal de Roñas? ¿Qué tal de Roñas? ¡Eso es tu perra madre! ¿Qué tal? ¿Qué tal de Roñas? ¿Qué tal de Roñas? ¿Te lo paseas? Ese es mi compa Toño Garroña ¿Qué tal de Roñas? Te voy a apuntar algo Este mal que llevo aquí ¿Qué traes contigo? ¿Por qué te quería pegar ahorita? ¿Te quería arrancar la cabeza? ¿Por qué te quería arrancar la cabeza? ¿Qué tal de Roñas? ¿Qué tal de Roñas? ¡Cúmbale! ¡Ey! 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 ¡Estoy bien! Y en Khmer-Subre- róhela ¡Ey! Te juega Tuition Vamos a hacer el TIRSON TIRSON te prueba Ahí estamos de rato